Música 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 Amigos Hoy aquí estamos Descansando un rato Y me acordé De muchos comentarios que he visto A partir Preguntan así de esta manera Y los vamos a contestar ahora A partir De cuantas hectáreas Del cultivo de plátanos Puedo Vivir De ello ¿Verdad? Esa es la pregunta ¿Cuántas hectáreas debo yo tener Para poder Vivir de ahí Y ya no trabajar en otra parte ¿Verdad? Bueno Esto va a depender de las exigencias tuyas Pero déjame decirte algo Yo por lo que he trabajado Y por lo que me he dado cuenta Las personas Que tienen Cuatro O cinco hectáreas Ya no le trabajan A nadie más Viven de ahí Cómodamente Traen una camioneta Tienen para Mantener la camioneta Su familia Salir de viaje De cuatro a cinco hectáreas Ya puedes tú Vivir de los plátanos Pero Ojo Tienes que saber Trabajarlo Perdón si me Hago así Porque hay varios Zancudos ¿Verdad? Pero tienes que saber Trabajarlo ¿Verdad? En este caso Se dedican más Los que tienen poco terreno Al cultivo de plátano macho Plátano macho Es el plátano gordo Ese Que se fríe Que se hace guisado Ese es el plátano macho No sé en tu país Cual plátano Sea el que tenga Más venta Pero aquí Por lo regular Y también en otros estados Por ejemplo En Chiapas Que yo soy originario De allá En Michoacán También trabajé allá Y aquí en Jalisco Que ahora trabajo Me he dado cuenta de eso Los que tienen poco Siempre cultivan Plátano macho De hecho En Chiapas Son unos expertos ¿Por qué? Porque ellos No se conforman Con solo Plantar las 5 hectáreas Y irle sacando Lo que Lo que vaya dando No Así Tal vez No te alcance Allá Siembran Puros Llamados Cosecheros Que ahí tengo unos videos Como se planta un cosechero Ahí en el canal De hecho Te invito a que pases al canal Y que veas más de 150 videos Con referencia A los plátanos Entonces Ellos plantan cosecheros Para sacarlos A diferente tiempo Si tienen 5 hectáreas Las dividen por una De a una por una 3 mil matas A cada hectárea Quiere decir Que si tienen 5 hectáreas Van a cosechar 5 veces por año ¿Verdad? Cada vez Que van a cosechar Son de por lo menos 30 toneladas De plátano ¿Cuánto vale ese plátano? Lo menos 5 pesos El kilo Aquí en México Para que te des una idea Un dólar estadounidense Son 20 pesos mexicanos Entonces En 4 kilos Hacen Un dólar Pero ellos cosechan 5 veces 30 toneladas Cada cosecha Son 150 mil pesos ¿Verdad? Entonces Imagínate 5 veces 750 mil pesos Entonces Es Es bastante Y viven de ahí Cosechan Guardan Eso si guardan dinero Y luego Le invierten A la otra hectárea Y tienen guardado Y así Sucesivamente Porque si tienes 5 hectáreas Y las plantas Y las dejas ahí A seguir cosechando De lo mismo Va a llegar El tiempo Que esas 5 hectáreas Le vas a cosechar Si es en el dado caso De que sea Plátano macho Le vas a cosechar Unas 2 toneladas Cada 10 días Entonces Es muy poco Luego se encima Luego comienza a caerse Y muchas cosas Entonces necesitas Aplicarte Poner Empeño Fertilizar Y lo que ocupe Poner herbicida Fertilizante Fungicidas Insecticidas Y todo Lo necesario Y claro Que puedes vivir De 4 o 5 hectáreas Magníficamente Entonces ¿Cuánto vas a pagar De mano de obra? Bueno 5 hectáreas Las trabajas Tú Con otro Nada más Dos personas Se ocupan Para trabajar 5 hectáreas Entonces Este El día Del corte Cuando siembras Así por cosechero Ese día Si contratas Unas 3 o 4 personas O Puedes meter El camión Ahí Y el mismo Comprador Paga El personal Para cosechar Y ya Eso es todo Entonces No ocupas Pagar mucho Ocupas Saber Trabajar Esto Se los digo ¿Por qué? Porque He visto En los comentarios ¿Verdad? ¿Cuánto De tierra Ocupo? Bueno La respuesta Es esa 4 hectáreas Pero Cabe mencionar Si en tu país En donde Tú vives Tiene más negocio Este cultivo De este plátano Que Lo conocen Como guineo O banano Nosotros también Lo conocemos Como plátano Es el plátano Nano gigante Bueno También 5 hectáreas Pueden llegar A ser productivas Pero Esta variedad Ocupa De más trabajo Porque a esta Se le embolsa Se le pone Pita Además de eso Esta variedad Se emplaga Más De cigatoca Que los plátanos Más Entonces Ocupa Estar Más Al tanto Y saber Cultivar Claro Si sabes Cultivar Este Pues también Tienes 5 hectáreas Productivas Lo dejas Lo dejas Tres semanas Y le cortas Llenas un camión De 14 toneladas Igual Este plátano Suele llegar A valer 10 pesos El kilo Pero también Suele bajar A llegar A valer Dos pesos El kilo Entonces También hay otras Variedades Esta el plátano Dominico Que también Es muy bueno Esta el Plátano Manzano Este que es Banano Guineo Plátano Macho Bueno El plátano Pera O el cuadrado Este lo compran Muy poco Pero también Puede sembrar Entonces Todo caso Es que tu veas Primero Debes ver A quien le vas a vender Y después Planta Siembra La variedad De plátano Que tu quieras Pero ya tienes Quien te lo va a comprar Porque a veces Es más fácil Producir Que venderlo Muchas de las veces Tanto maíz Como frijol Como plátano El cultivo A veces se da Pero el asunto Es quien Te lo compra Mientras tu tengas Comprador Planta Planta Plátanos Y sin duda Pues este es Un cultivo Que todo el año Le puedes estar Sacando Ahí Provecho Dinero Y este No A diferencia De De cultivar Maíz Por ejemplo ¿Verdad? Este Cada semana Si tu quieras Por ejemplo Si plantas Plátano Dominico Ese se corta O se cosecha Cada semana Cada semana Estas sacando Y sacando Entonces tienes Para sobrevivir Tienes para vivir Entonces Si te animas Y plantas Nosotros Te podemos Apoyar En lo poquito Que sabemos No sabemos Quizás mucho Pero si llevamos Pues más de 25 años Trabajando En lo que es El cultivo De plátano Con mucho gusto Te podemos Ayudar Puedes entrar Ahí a un enlace Que dejamos Para una página De facebook Ahí nos puedes Mandar mensajes Fotografías Y nosotros Con mucho gusto Te apoyamos Cuando te decidas Plantar O sembrar Plátanos Ya sean 10 matas 20 matas 50 O de hectáreas También Nosotros Con mucho gusto Te podemos Ayudar Pues Así es amigos Ahora Nosotros estamos Aquí descansando Que aquí está Esta sombra De una palma Por eso Que aquí Las matitas No están muy Desarrolladas Verdad Por la sombra Pero para allá Si se ve Este Bien Desde aquí Nos tocó Desijar ahora Pues eso Entonces amigos Es lo que les queríamos Compartir Cualquier duda Que tengan Háganoslo saber Y nosotros Con mucho gusto Se la estaremos Respondiendo Pues Adiós amigos Música 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 ¡Gracias!